No me gustan ni puedo estar aquí, pero... Decidí que voy a ser, marido, que me atacan mi goma, por favor. ¡Ahhh! ¡Esmoqui, desmoqui, desmoqui! ¡Uy! 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 ¡Orocha! ¡Uy! 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 ¡Esmoqui, desmoqui, desmoqui! ¡Uy! 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 ¡A dos, menos, dos y ¡Chi! ¿Como estás? ¿Cuál es el de Máquina? ¡Esmoqui, desmoqui, desmoqui! ¡Oré! Otro chapulí ¿O para están? ¡Sóquime, sóquime, sóquime, sóquime! ¡Huu! 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 Estoy bonito porque ayer es porque no he dormido con la nueva nueva De repente me despierto buscando mi forma y me suya que ahora no me cae En el futuro, ¿vale? ¡Háles más falta el respeto! Yo soy un trigo, tranquilo, no llanto, no llanto, nadie por nadie me meto La mariposa es sagrada ¿Mmm? ¡Hum! 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 Tuve problemas con toda mi familia cuando se enteraran que yo fumaba Tuve que echaré bastante bola Pa' que no me izaban que no me abrazaba Soy un buen padre, soy un bebecillo Soy un tico bien que a mí no me llenada Así que me hacen el papón y después no me muero Dejada de papón, hermano El boki, el boki, el boki Oro, chanjulí El boki, el boki, el boki Pa' poner otro siliquí El boki, el boki, el boki Oro, chanjulí El boki, el boki, el boki El boki, el boki, el boki A poner otro siliquí